Les propongo en este momento un debate sobre la obligación del Estado de garantizar la igualdad y la sostenibilidad del Estado. La obligación del Gobierno de la Nación, insisto, de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, al margen de la parte de España en la que vivan, en el acceso efectivo a los servicios considerados básicos y la obligación también del Estado, a través del Gobierno, de garantizar la sostenibilidad del Estado. La experiencia del asunto que acabamos de debatir ahora mismo nos demuestra que suele transcurrir un año, dos años, desde que este grupo plantea un debate y es inmediatamente calificado por la Cámara, adjetivado por la Cámara, hasta que llega el debate un par de años más tarde y todos nos ponemos de acuerdo en que es una cuestión sobre la que hay que debatir. Yo les propongo que abramos un debate sereno, sin prejuicio, sobre esta obligación, insisto, que tiene el Estado de garantizar la igualdad de todos los españoles. España, señorías, lo saben ustedes bien, es el país con mayor desigualdad social de los 27 Estados de la Unión, el país con mayor desigualdad social. Crece la desigualdad entre comunidades autónomas, la renta per cápita de cada uno de los ciudadanos, entre la más rica y la más pobre, de una manera escandalosa, 65 puntos entre la renta per cápita del ciudadano que vive en la comunidad autónoma más rica, país vasco, y el que vive en la comunidad autónoma más pobre. Pero no solamente crece la desigualdad en términos de Producto Interior Bruto, sino que crece la desigualdad en términos de políticas sociales. La brecha no ha hecho más que crecer. Antes del inicio de la crisis, los más ricos, los ciudadanos más ricos en España, tenían 5,3 veces más que los más pobres. Hoy tienen 7,5 veces más que los más pobres, y la media de la Unión Europea es el 5,7 y en Alemania es el 4,3, si no recuerdo mal. En este contexto, la degradación de los servicios sociales como consecuencia de los recortes resulta trágica, a todas luces trágica. Y el Gobierno sigue reduciendo las partidas destinadas a estos temas, como la educación, la sanidad, los servicios sociales, fundamentalmente aquellos gestionados por los ayuntamientos, pero no solamente son los recursos del Gobierno de la Nación, sino las decisiones que toman las comunidades autónomas, las que están produciendo, las decisiones autónomas que toman los gobiernos de las comunidades autónomas, las que están produciendo una enorme degradación en los servicios básicos a los que tienen derecho los ciudadanos. En fin, hay muchas imágenes de esta pobreza y de esta desigualdad. La más dramática, la más trágica, es que en este momento el 27,5% de los niños españoles vive por debajo del umbral de la pobreza. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto? No, es que esto es la sustancia del debate que les proponemos. Si el Estado tiene que hacer algo para garantizar la igualdad de todos los españoles, si tiene el derecho a intervenir para garantizar la igualdad y la cohesión, si tiene el derecho a intervenir para que todos los españoles tengan efectivamente los mismos derechos, tengan, aparte del derecho proclamado, el acceso efectivo a esos derechos. Si el Gobierno de la Nación, a la vista de lo que está ocurriendo en España, no tiene la obligación de utilizar los instrumentos que le da la Constitución, ningún instrumento extraordinario, los que le da la Constitución y los que le da la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no solamente el propio texto constitucional. Porque, fíjense ustedes, España, que ha recibido 40.000 millones de Europa para el rescate financiero, ha recibido 40.000 millones con 32 condiciones. Y nos ha parecido normal que Europa, antes de prestarnos 40.000 millones, establezca condiciones y no le dé los 40.000 millones a las entidades financieras para que los gestores que las han hundido sigan hundiéndolas y sigan haciendo aquello que ha llevado a la quiebra a las entidades financieras, en este caso las cajas de ahorros. No nos dan los 40.000 millones para que los mismos, insisto, que las han hundido, hagan lo que les dé la gana y sigan hundiéndolos. No, establece condiciones, condiciones incluso de tipo de negocio, todo tipo de condiciones. Y, por supuesto, condiciones de que no estén las mismas personas haciendo las mismas cosas, hundiendo, siguiendo hundiendo al sistema financiero, entre otras cosas, porque al final lo terminamos pagando entre todos. Esas condiciones que nos pone la Unión Europea para 40.000 millones de rescate financiero parecería lógico que el Gobierno de la Nación se las pusiera también a las comunidades autónomas que han solicitado el rescate y han conseguido fondos de todos los españoles para el rescate. Que han conseguido fondos de todos los españoles para el rescate porque han llegado a una situación en la que era insostenible, no solo por las políticas del Gobierno de la Nación, por el ejercicio y las decisiones que, autónomamente, decisiones políticas, porque no todas las comunidades autónomas están en las mismas circunstancias, no todas han tenido que pedir el mismo dinero, algunas no han pedido nada, o sea que han llegado a una situación de quiebra, de necesidad de dinero de rescate del conjunto de los españoles por su, vamos a decir, mala cabeza, por sus políticas, por sus decisiones, en un alto grado, autónomas, decisiones que han tomado autónomamente. Claro, si para 40.000 millones que nos han prestado los europeos hay 32 condiciones, este grupo se pregunta si para 60.000 millones de rescate a las comunidades autónomas el Gobierno de la Nación no tiene no solo el derecho, sino la obligación de establecer condiciones, insisto, para que los gobernantes que han llevado a las comunidades a esta situación, pues no sigan por esa brecha y, sobre todo, por ese camino, y, sobre todo, para que antes de recortar derechos y servicios esenciales, básicos, de los que se reconocen como básicos para el conjunto de los españoles, recorten otras cosas, otras cosas superfluas, otras cosas que contribuyen a mantener su discurso identitario o partidario y que no son necesarias desde el punto de vista de lo sustancial, de lo fundamental que son los derechos de los ciudadanos. Insisto, 60.000 millones, un fondo de 17.689 millones del fondo de proveedores, un fondo de liquidez, todo eso del 12, de 16.642 millones y, por otra parte, 25.684 millones nuevos para el 2013, total 60.000 millones. Porque, señorías, mientras que España llega a obtener este título del país más desigual de Europa, cuando hablamos de un país desigual estamos hablando de la desigualdad de los ciudadanos, no de los territorios, estamos hablando de los ciudadanos que merecen la protección del Estado para combatir esa injusticia y esa desigualdad. Sabemos que muchas de las comunidades autónomas rescatadas están utilizando, como les decía, los fondos recibidos del Estado, no para garantizar los servicios públicos esenciales, que se ven deteriorados día tras día, sino para tapar agujeros mientras mantienen intactas, embajadas en el extranjero, televisiones autonómicas y todo un entramado institucional absolutamente innecesario utilizando como centros de colocación de personas afectas o vinculadas a los partidos políticos. A ver, por poner un ejemplo, entre otros tantos, recientemente se ha publicado que los tribunales de defensa de la competencia autonómicos han costado, desde su puesta en funcionamiento, más de 60.000 millones de euros, diez veces más que el importe recaudado por la sanción de conductas anticompetitivas y de ámbito autonómico. En algunos casos, señorías, roza lo esperpéntico. Entre los años 2006 y 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia madrileño costó a las arcas públicas cerca de 15 millones de euros, mientras que sus sanciones rozaron los 18.000 euros, tal y como se ha publicado en datos oficiales. Creo que a la vista está que, a diferencia del lazo y permisivo comportamiento del Estado con las comunidades autónomas en esta materia, que parece no preocuparle que sus decisiones contribuyan a que cada vez haya más pobreza y más desigualdad entre españoles, el rescate financiero, como les decía, de un país soberano como España, conllevó 32 requisitos, 32 condiciones para el sistema financiero. ¿Alguien puede imaginarse que Europa no nos hubiera hecho estas exigencias a nosotros, los españoles, como a cualquier país para el que ha destinado fondos europeos para el rescate financiero? ¿Alguien puede imaginarse que no hubiera establecido ningún tipo de condiciones? ¿Alguien puede imaginarse que el rescate sea el rescate a los gobiernos autonómicos y sea el atraco a los ciudadanos que viven en esas comunidades autónomas? Señora Diez, por favor. ¿Ha pasado usted ya su tiempo? ¿En dos minutos y medio? Finalice ya. Bueno, pues como nadie puede imaginarse que el Gobierno de la Nación no ponga condiciones para garantizar la igualdad de todos los españoles, condiciones que tiene a través de instrumentos que tiene, no solo en la Constitución, sino en las leyes que hemos aprobado en desarrollo de esta Constitución, es por lo que les planteo a ustedes un debate y una propuesta que tiene que ver, que tiene un objetivo fundamental y que tiene que ver, sobre todo y fundamentalmente, por no decir exclusivamente con la obligación que tiene el Estado de velar por la igualdad de todos los españoles, no solo por la justicia y la sostenibilidad, sino por la igualdad de todos los españoles. Esto es lo que les quería explicar y para este objetivo es para lo que defiendo esta proposición no de ley. Gracias, presidenta. Gracias, señora Diez. Gracias, señora Diez.